Estamos en el proceso donde los ciudadanos activan a una organización política para solicitar y activar un mecanismo de referendo revocatorio del mandato presidencial. Sin embargo, bueno, nosotros le leímos el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que habla de la oportunidad en el momento en que debe darse esta solicitud. El artículo 72 es muy claro al respecto y establece que cumplida la mitad del mandato presidencial, en el caso específico, la elección del presidente Maduro ocurre por la falta absoluta del presidente de la República, en este caso del presidente Chávez, se produjo su deceso y en consecuencia la falta absoluta contemplada en la Constitución. El presidente Maduro, su elección se da para completar ese periodo presidencial. Eso quiere decir que la mitad del mandato se dio el día 10 de enero y por tanto el proceso debía iniciar el 11 de enero. Lamentablemente la oposición venezolana le ha mentido a la comunidad internacional, le ha mentido al país pretendiendo que estamos en los tiempos para el referendo revocatorio. El tiempo para iniciar el procedimiento era el día 11 de enero del año 2016, del año en curso. Debemos también tomar en cuenta el precedente que existe al respecto. El único referendo revocatorio para mandato presidencial se dio en el año 2004, como toda Venezuela lo sabe, y entre el momento de la recolección de las firmas para activar el mecanismo revocatorio y la realización del referendo revocatorio transcurrieron 520 días. Esto es muy importante, como se lo aclaramos, al cuerpo diplomático. Es por eso que no es posible realizar el referendo revocatorio en el año 2016, porque así está establecido en la Constitución, en su artículo 72, y porque así está establecido también en las normas, leyes y reglamentos que regulan esta figura del referendo.